Queremos encontrar el volumen del sólido limitado por los dos paraboloides que se muestran aquí. Primero veamos esto gráficamente. Así que aquí vemos el gráfico de los dos paraboloides. Nuevamente, nuestro objetivo es encontrar el volumen acotado por estos dos paraboloides, que sería el volumen de este sólido aquí. Realmente vamos a hacer esto usando una integral doble en forma polar. Una razón para hacerlo es mirar la intersección de estos dos paraboloides mirando hacia abajo en el plano X y aquí. Observe cómo es una región circular en el plano X y, que será nuestra región de integración y, por lo tanto, será más fácil evaluar esto. Utilizando una integral doble en forma polar. Volviendo a nuestro trabajo, observando esta integral doble en forma polar, porque estamos tratando de encontrar el volumen delimitado por dos funciones, F de R coma teta en realidad va a ser, la función superior menos la función inferior una vez que encontramos las ecuaciones en forma polar. Primero hagamos eso. En realidad, antes de hacer eso, identifiquemos cuál de estas funciones es la función superior y cuál es la inferior. Primero evaluamos estos en el punto 0,0. Aquí tenemos Z es igual a 7, y aquí tenemos Z es igual a 6 negativos, lo que significa que esta es la función principal, y esta sería la función inferior. Entonces, primero escribamos Z en forma polar, para que podamos llamar a esto F de X coma Y es igual a 7. Ahora factoricemos el factor común de 2 aquí, entonces tendré menos dos veces la cantidad de X al cuadrado más Y al cuadrado, y llamaremos a la función inferior G de X coma Y, que escribiremos como 6 negativo. También factoricemos el 3, para que tengamos más tres veces la cantidad de X al cuadrado más Y al cuadrado. Ahora porque X al cuadrado más Y al cuadrado es igual a R al cuadrado, ahora podemos escribirlos fácilmente en forma polar. F de R coma Teta sería igual a 7 menos 2 R al cuadrado. Y de R coma Teta sería igual a negativo 6 más 3 R al cuadrado. Ahora necesitamos encontrar la intersección de estos dos paraboloides, lo que debería ayudarnos a determinar nuestra región de integración. Entonces resolveremos esto como un sistema de ecuaciones. Entonces estableceremos 7 menos 2R al cuadrado igual a, negativo 6 más 3R al cuadrado. Agreguemos 2R al cuadrado a ambos lados, así como agreguemos 6 a ambos lados, para que nos dé 3 es igual a 5R al cuadrado. Divide ambos lados entre 5, para que tengamos R al cuadrado es igual a 3 es 5, y ahora tomaremos la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación. Entonces algebraicamente obtenemos R es igual a más o menos la raíz cuadrada de 3 es 5, pero cualquiera de las ecuaciones nos dará un círculo en el plano X, y con el radio de la raíz cuadrada de 3 es 5, entonces usaremos R es igual a la raíz cuadrada de 3 es 5, que ya he graficado aquí en el plano de coordenadas X, y entonces esta es la gráfica de R es igual a la raíz cuadrada de 3 es 5. ¿Por qué estamos buscando el volumen delimitado por estos dos paraboloides? La región de integración será el círculo, así como el área dentro del círculo. Entonces esta es nuestra región de integración y ahora tenemos toda la información que necesitamos para configurar nuestra integral doble en forma polar que nos dará el volumen limitado por estos dos paraboloides. El volumen va a ser igual a la integral doble de, nuevamente, F de R coma teta en realidad va a ser F de R coma teta menos G de R coma teta. Así que vamos a tener la cantidad 7 menos 2 R al cuadrado menos la cantidad negativa 6. Más 3 R al cuadrado. Ahora recuerde, en forma polar, tenemos un factor extra de R aquí, así que ahora tenemos R, de R, de teta. Y ahora necesitamos encontrar el límite de integración para R en teta. Trazaría esta área en el plano X y bueno, sabemos que R sería 0 hasta la raíz cuadrada de 3 es 5, así que limite la integración para R de 0 a la raíz cuadrada de 3 es 5. Y luego para rastrear el área, tenemos que rotar una revolución completa. Entonces tenemos de 0 a 2 pi radianes. Lo que sería limitar la integración para teta. Vayamos y simplifiquemos la función integrada. Vamos a tener 7 menos 6 negativos, eso es 13. Y luego 2 R al cuadrado negativo menos 3 R al cuadrado, eso va a ser menos 5 R al cuadrado. Y luego todavía tenemos R, de R, de teta. Ahora vamos a distribuir aquí y escribir esto como 13 R menos 5 R en cubos. Y ahora integre esto de nuevo a R, por lo que la antiderivada sería 13 veces R al cuadrado dividida por 2, o 13 mitades. Entonces, R al cuadrado menos 5 veces R al cuadrado. Dividido por 4 menos 5 4 R al cuarto. Entonces, cuando R es igual a la raíz cuadrada de 13 5. Tendríamos 13 mitades veces. Bueno, la raíz cuadrada de 13 5 al cuadrado sería solo 13 5 menos 5 4 veces. La raíz cuadrada de 13 5 a la cuarta sería 13 5 al cuadrado y, por supuesto, cuando R es 0, ambos serán 0. Ahora necesitamos simplificar esta expresión aquí. Aquí tenemos 169 10. Entonces tenemos menos 5 4 veces 13 5 al cuadrado va a ser 5 4 veces 169 10. Sale a 169 20. Y luego esta diferencia sale a 169 20. Y luego integramos esto de nuevo a teta, por lo que tenemos 169 20 teta. Limite la integración de 0 a 2 pi. Entonces 169 20 veces. Cuando teta es 2 pi, tenemos 2 pi. Cuando teta es 0, tenemos 0. Simplifiquemos a 169 20 veces 2 pi sobre 1. Factor común de 2. Entonces, el valor X del volumen delimitado por los dos paraboloides es 169 pi dividido por 10. Divided by 10. Entonces, nuevamente, encontramos el volumen limitado por estos dos paraboloides usando una integral doble en forma polar. Espero que hayas encontrado esto útil. El valor X del volumen 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 del vol